La negativa de brindar información sobre los nueve avisos de corrupción recibidos desde la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador, Cicíes, continúa por parte de la Fiscalía General de la República. Estos avisos fueron confirmados por la misma FGR, pero su titular, Rodolfo Delgado, dijo en conferencia de prensa que no puede brindar la información requerida hasta que finalicen las investigaciones. Las diligencias de investigación son reservadas para las partes. Entonces, en ese sentido, y considerando la responsabilidad con la cual se presentaron esos avisos de parte de las Cicíes, no estoy dispuesto a entregar esa información hasta que las investigaciones no lleguen a feliz término, ya sea presentando las acciones correspondientes en los tribunales o bien archivando las mismas. Delgado dijo que mantiene su posición en cuanto a las Cicíes. Sí mantengo mi posición en el sentido de que no considero necesarias las Cicíes para realizar investigaciones de corrupción. El fiscal también manifestó que iniciarán un proceso civil en contra de los bienes del expresidente de Banco Cuscatlán, Mauricio Samayoa, vinculado en el desvío de 10 millones de dólares que Taiwán hizo a El Salvador. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.